La próxima nota la presentamos desde el Colegio Mecenas. Tiene que ver con una alumna que va a efectuar un intercambio en los próximos días. Muy emotiva, Rosana, ¿cómo estás? Nuestro orgullo es tener hoy como visitante a la profesora Cristina Gómez-Waltz, quien es la representante de Youth for Understanding en Argentina. Youth for Understanding es un programa de intercambio estudiantil global a nivel planeta. Debo decir que estoy orgullosa de haber sido una usuaria del intercambio hace muchísimos años, pero hoy ella está aquí porque, bueno, la dejo que te cuente. Hay una alumna de Mecenas que está por viajar a través de este intercambio. Por favor, cuéntelo. Bueno, sí. Esta es la tercera beca que entregamos en el país. Entregamos una en Jardín América para un chico de muy bajos recursos y realmente tuvo una repercusión a nivel nacional y como era una media beca, no una beca entera como en el caso de Vicky, lo ayudaron del gobierno de la provincia de Misiones, lo ayudó a completar la beca. Seguramente habrá sido difícil la elección. Muy, muy difícil. No lo hicimos nosotros porque yo estoy muy involucrada, entonces imposible. Y después en esta beca para Vicky, lógicamente se presentaron chicos en todo el país, pero IFU premia la excelencia, el conocimiento de idiomas, la capacidad para aceptar la diversidad, aceptar otras culturas, entender que va a vivir en otro mundo completamente diferente, lejos de su familia, pero la experiencia va a ser extraordinaria. ¿Y eso se ha logrado en Victoria Pujol? Eso se ha logrado plenamente en Victoria Pujol, quien es una bellísima persona, además de una excelente alumna, y como dije en la locución con los alumnos también hace unos instantes, formamos alumnos que sean resilientes. No cualquiera puede viajar a la antípoda del planeta solamente por saber inglés. Esto requiere de muchas agallas, requiere de muchas ganas de beber los vientos, de vivir la vida y de forjarse como una persona íntegra. ¿Hacia dónde vas a viajar, Victoria? Estonia. ¿Esto cuándo va a ser? En agosto. ¿Qué expectativas tenés para este viaje? Crecer como persona, que mi mente se abra más, y conocer una cultura completamente distinta a la que vivo acá en Corrientes. ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Qué dice tu familia? Están todos orgullosos de mí, principalmente, y para mí también es un honor tener que representar al país estando tan lejos. Colegio Mecenas. ¿Qué significa para vos? Mi casa. Crecí en el colegio y desde los tres años que estoy acá, así que es imposible no sentirme con mi casa. Buen viaje, éxitos. Gracias.